Y mi querido Paco Paredes, que aparte de ser el director del festival es un polifacético artista porque es un repentista, un trovero como buen unionense, escribe para que yo lo declame lo siguiente, de su tierra granaína y de la gitana zambra la belleza de la alhambra hoy en Almonte Germina. Escuela fértil divina, le emana como afluente que se esparce la corriente y al fundirse con el mar su casa viene a alumbrar con José Enrique Morente. Gracias. 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 Gracias.